a los candidatos como lo estamos haciendo en las mañanas, ustedes ya conocen la metodología. A partir de ahora, primero que nada, le damos la más cordial bienvenida a quien nos acompaña en esta mañana, es el ingeniero Fernando Aguirre, candidato a la prefectura de la SUA y por la lista seis, el Partido Social Cristiano. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan Fernando, buenos días a W Radio, a todos los radioescuchas, siempre es un gusto compartir pues aquí los micrófonos y a través de ellos pues dar a conocer nuestras propuestas y nuestro mensaje a nuestra querida provincia de la SUA. Lo habíamos explicado tras micrófonos antes de regresar al aire y nos ratificamos, usted tiene al frente las preguntas, las cuales desde este momento podrá ir sacando y dando a mi compañero Yamil, usted tendrá quince minutos para responder contando desde ahora. Vamos a dar lectura a las primeras preguntas entonces que están dirigidas al candidato que nos acompaña en esta mañana en nuestra cabina, en este caso Fernando Aguirre, candidato a la prefectura de la SUA. ¿Cuántas cuesta el kilómetro de vía asfaltada y cuánto cuesta el de vía de lastre? Refiriéndonos a la SUA. Bueno, creo que uno de los problemas que urgen esta provincia de la SUA es el tema vial. Nosotros hemos generado dos ejes de desarrollo, uno que es el eje interestatal que son quinientos cincuenta y dos kilómetros de aproximada y hemos querido generar una alianza interprovincial entre la SUA y LOJA y el Oro, a pesar que la competencia sea del gobierno, ellos nos han emitido un informe el treinta de de noviembre diciendo que las vías están expeditas, las cuales no están expeditas en este aspecto y es por eso que queremos asumir esa competencia entre las tres provincias. Y segundo, vamos a generar un consorcio del austro, un consorcio del austro que va a estar conformado por todos y cada uno de ellos para fortalecer los tres mil quinientos ochenta y dos kilómetros que es de vías primarias, secundarias y terciarias, a través de una alianza público-privada, si bien hemos visto y hemos palpado que en esta provincia se ha estado manejando los recursos de una forma no priorizando las necesidades básicas de una provincia en el tema vial, es por eso que queremos involucrar a la empresa privada para generar una alianza público-privada a nivel provincial, nacional y por qué no pensar a nivel internacional. Vamos a eliminar una tasa solidaria en vista que no hemos visto que sea una prioridad en ese aspecto y los recursos no se han canalizado correctamente. Haremos un estudio y un diagnóstico y respetando los planes operativos anuales y plurianuales en el tema de vialidad, veremos la oportunidad en su debido momento de generar un peaje tal vez en diferentes sectores. La gente no está en contra de un peaje que cumpla la normativa en ingeniería civil y de tránsito, que cumpla, si usted se va, por ponerle un ejemplo, al norte del país o hacia la costa ecuatoriana, usted paga con gusto un peaje porque tiene vías de primera calidad que cumplen señal ética, capacidad de reacción ante accidentes y siniestralidad y mantenimiento al 100%. Eso es lo que generamos aquí. No estaremos de acuerdo los peajes como se quisieron incrementar, peajes al valle, que son vías que cumplen 7, 8 kilómetros y que ni siquiera tienen el mantenimiento, pero sí se le sigue metiendo la mano al bolsillo del pueblo ecuatoriano. Al referirme a lo que usted dice, ¿cuánto costaría un aproximado? Hay diferentes tendencias en este aspecto. Una carpeta asfáctica de cinco pulgadas, la que usted se refiere de asfalto, estaría aproximadamente entre 200 mil dólares, una de las Prado aproximadamente 18 mil dólares por kilómetro. Eso es lo que tenemos que optimizar y priorizar en esta provincia sin pensar, por ejemplo, vías que de pronto conecten a Guayaquil y se conviertan en una prioridad. Es necesario, pero creo que la primera prioridad que tiene que darse en esta provincia de la SOI es dar el mantenimiento, ya sea a través de doble tratamiento bituminoso, en diferentes sectores, un asfalto, el cual no tiene que ser un asfalto de carpeta rígida, lógicamente, sino un asfalto que mantenga y que tenga un mantenimiento correcto para tener una vialidad óptima y en beneficio de los diferentes sectores. No proyectos que lleguen a haciendas de los amigos, sino proyectos que lleven hacia los sectores de nuestra gente, agroproductores, agrícolas, productores para poder reactivar la economía y tener vías en excelente estado. Yo sé que esto va a tomar tiempo, porque si en 15 años de una prefectura que ha estado secuestrada en manos de los mismos no han podido hacerlo, vamos a cambiar las estrategias y es por eso que vamos a involucrar a la empresa privada para la reconstrucción vial y el mantenimiento que tiene que darse en todos los cantones y en la toda la provincia de la SOI. Si no gana el candidato a la alcaldía de su preferencia, ¿por cuál usted se inclinaría? Nosotros del Partido Social Cristiano hemos sido claros y hemos actuado con toda generosidad, otra más, con toda generosidad, ¿quién le habla? Fernando Aguirre, yo estoy en contra de los monopolios, estoy en contra de los mismos de siempre y tanto la alcaldía como la prefectura en esta provincia han estado secuestrados por los mismos, más de 15 años. Por eso yo lidero el tema de la prefectura, porque estamos seguros que vamos a ganar y tenemos el apoyo, que a pesar de algunos partidos tienen candidatos a la prefectura, esa gente se ha sumado a apoyar la candidatura de Fernando Aguirre, porque ven que es la única alternativa, ¿por qué? Porque quienes fueron anteriormente vice-prefectas, hoy día quieren ser prefectos, quienes fueron asesores, hoy día quieren ser prefectos, quienes fueron secretarios, ahora quieren ser prefectos. ¿Y sabe qué es lo más inaudito? Se van a los cantones a ofrecer lo mismo que les ofrecieron en campañas anteriores y lo incumplieron. Se la pregunta del millón, ¿usted cree que la gente va a creer en quienes ofrecieron en el pasado, incumplieron en el presente y ahora les ofrecen que van a cumplir en el futuro? No. Yo pienso que hay que dar un giro en este aspecto. Por eso, yo agradezco públicamente a los diferentes sectores, partidos y movimientos que están apoyando mi candidatura, aunque sea de una forma discreta, con sus bases en las diferentes cantones y parroquias. En el caso de la alcaldía, el Partido Social Cristiano, hemos actuado con generosidad. El poner un candidato en la ciudad de Cuenca, a Cuenca se refiere usted, ¿verdad? Al poner un candidato en la ciudad de Cuenca, lo único que hacíamos que era dividir los votos y dar la oportunidad que los que están utilizando el aparataje público, como eso hemos podido palpar y sentir hace mucho tiempo, sigan prácticamente en este secuestro de una alcaldía que no ha dado los mejores resultados, que ha sido totalmente cuestionada en capacidad de gestión. Y es por eso que hemos tomado la decisión de no poner candidato al Partido Social Cristiano a la alcaldía, porque si no poníamos uno más y diversificábamos los votos y apoyábamos prácticamente indirectamente a quien tiene el poder público y mal utilizado, porque eso también es corrupción. Vamos a apoyar la candidatura de Jefferson Pérez y yo lo he hecho público en todos los medios de comunicación de esta provincia, lo soy porque creemos que es una alternativa diferente. El Partido Social Cristiano, en su debido momento, pondremos en consideración de su alcalde, que espero que sea Jefferson, de su consejo cantonal, todas las herramientas, todo el conocimiento, todos los buenos resultados que ya han funcionado en administraciones social cristianas, como es en el caso de Guayaquil, y pondremos en consideración del alcalde y el consejo cantonal para beneficiar a esta provincia y a esta ciudad de Cuenca. Ya es hora de cambiar los modelos de gestión, porque cómo está funcionando esta ciudad de Cuenca y esta provincia vamos al fracaso. ¿Cómo puede ser factible que luego de diez años de corrupción de un correísmo, el país esté prácticamente colapsado económicamente? Cuenca esté colapsado, la prefectura esté colapsado y las administraciones social cristianas sean las únicas que están en números azules. Le pongo un ejemplo. En el caso de Guayaquil y la municipalidad de Guayaquil, no se ha subido los impuestos, se sigue inaugurando obras y la estabilidad económica está en números azules. En el caso de Cuenca, no siguen subiendo los impuestos, está endeudado la municipalidad a través de la ciudadanía y lamentablemente una obra que ha paralizado esta ciudad durante muchos años prácticamente ni siquiera se inaugura, ni siquiera referirse a la prefectura. Cuatro empresas que se puso o que dirigió la prefectura están quebradas, en la cual tendrá que hacerse una reingeniería, presentaremos los pedidos a la Contraloría, que se haga un examen especial y nos regimos a los resultados. No quiero adelantar criterios, pero tenga la seguridad que yo sí voy a fiscalizar estas cuatro empresas, porque no puede ser factible que GPATURS, Agroswai, LACJUBONES y ASFALTAR estén en números rojos. No se pueden convertir ni en cajas chicas de un prefecto de turno y peor aún de gente clientelar que no ha dado resultados. Todas las empresas tienen que ser competitivas y con resultados totalmente positivos en beneficio de la gente, porque esos recursos no son de un prefecto, esos recursos son de la provincia de la SOAI. La política de soberanía alimentaria implementada por la Cámara Provincial, usted la continuará, ¿cómo no perder lo alcanzado y beneficiar más a la gente en esa materia? Lo alcanzado no existe. El querer poner tributos o impuestos a nombre de tributos camufladamente a favor de la gente, yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a poner ningún impuesto a nombre de soberanía alimentaria. Eso conmigo no va. Aquí se tendrá que exigir al gobierno central y, ¿por qué no? Si queremos cubrir una brecha de soberanía alimentaria en beneficio de nuestra gente, pues tendremos que buscar los mecanismos y el perfecto cero un facilitador, no un inventor de impuestos camuflados para que digan que es un tributo. No, señor. Conmigo nunca más estos impuestos camuflados y peor aún, que se sigue esa mala práctica de farrearse los recursos a través de tarimas, a través de tribunas, a través de cumbres del hambre que han costado aproximadamente tres millones de dólares, lo cual se debía haber optimizado esos recursos, mejorar la calidad de gasto, invertir en la gente, porque el que quiera farrear con su plata, que farree con la de ellos, pero no con la de la provincia de la SOAI. Creo que le pongo un ejemplo, esos tres millones que fueron canalizados a una cumbre del hambre, por ponerle un ejemplo, eso debe estar canalizado y orientado a diferentes sectores estratégicos de esta provincia. Aquí no podemos malgastar el dinero para un grupo de personas que vinieron aquí a esta provincia a demostrar una cumbre del hambre, lo único que hicieron es venir en aviones de primera clase, carísimos, llegar a hoteles de cinco estrellas, estar en banquetes comiendo rico y demostrar que el hambre se les fue a ellos, pero el hambre del pueblo sigue lo mismo y sigue creciendo. Esas prácticas nunca más. Damos lectura a la siguiente pregunta, nos dice, cuando se trata de eficiencia de administración pública, ¿cómo califica la gestión de la prefectura de la SOAI y qué haría para mejorarla? Bueno, conmigo pierden el año, pues lo que hay que cambiar y uno de los ejes de desarrollo que tengo yo para liderar la prefectura de la SOAI es generar un cambio de modelo de gestión y al hablar de un cambio de modelo de gestión significa tener mejor calidad de gasto, no despilfarrar los dineros en cosas innecesarias. Aquí la gente no necesita circo. Creo que el circo romano, eso pasó hace muchos siglos y aquí quieren darle circo a SOAI. No señor, aquí hay que optimizar los pocos recursos que tiene la prefectura y avanzar con recursos, con la capacidad de gestión y un liderazgo de un prefecto que tiene que unir a toda la provincia sin ideologías, sin tendencias de izquierda ni derecha, sino la única filosofía y la única ideología tiene que ser el servir, el tener un modelo eficiente, pragmático, sencillo, que funcione con sentido común y es por eso que le digo las prácticas de otras administraciones social cristianas que han dado resultados. En el caso de Guayaquil, una administración que ha sido premiada a nivel de Iberoamérica por su eficiencia administrativa. Eso es lo que tenemos que generar en esta provincia de la SOAI. Eso es lo que vamos a cambiar, gastar menos en una administración pública e invertir más en lo que necesita la provincia, orientado a vialidad, a proyectos de riego, reactivación económica, emprendimiento a favor de nuestra gente para que la provincia de la SOAI esté liderado no sólo por un prefecto, sino por una mancomunidad de autoridades, no importa la tendencia. Ya es hora de unir autoridades, sea de izquierda o derecha, y representarnos como un solo bloque esta provincia de la SOAI, luchar y exigir por lo que la ley nos compete y también crecer a nivel de proyectos a corto, mediano y largo plazo, trabajando en equipo. Vamos a recuperar el autoestima de esta provincia, vamos a recuperar el orgullo a suallo, ya no dividiendo y más que todo fortaleciendo la egolatría de una autoridad. Esto significa actuar con voluntad, con generosidad y más que todo con un progreso en libertad orientado hacia el beneficio de nuestra gente. Dos minutos con cincuenta y cinco. Mencione cuáles son los cantones de la provincia de la SOAI, cuál de ellos quiere dar prioridad en atención según sus propuestas de campaña. Nosotros hemos hecho un diagnóstico en toda la provincia de la SOAI, en donde hemos podido analizar que todos los cantones tienen una prioridad, tienen fortalezas y tienen debilidades. Lo que no vamos a caer es en las prácticas del pasado. Le pongo un ejemplo. Estuve el otro día por el sector de Gualaseo y con sorpresa me decía la gente que de nuevo han regresado los mismos candidatos, me refiero a los que ahora son candidatos a prefectos y ya fueron anteriormente viceprefectos, asesores y secretarios y ahora quieren ir a la prefectura nuevamente, después de haber sido parte de ese modelo en 15 años, a ofrecer el camino Gualaseo-San Juan y decían ya mismo vienen a poner de nuevo la maquinaria de la prefectura en el sector de Naye, igualito que hicieron anteriormente. O sea, el pueblo ya no les cree. Me fui en otro día al sector del PAN, Huachapala, Sevilla de Oro. Nuevamente, un candidato a los cuales yo me refiero, han ido a ofrecerles el puentecito que une entre Sevilla de Oro para llegar a Paute, lo que une todo lo que es Huachapala, el PAN, Sevilla de Oro. Nuevamente ese puente que ya fue ofrecido anteriormente. Aquí hay que ofrecer menos y hacer más. Si usted me dice por dónde vamos a comenzar, vamos a comenzar por una matriz de prioridades que está canalizado muchos cantones, muchas parroquias, pero lo que primero vamos a hacer es sentarnos a conversar con todos los alcaldes, con las juntas parroquiales, con los concejales, con una sola bandera, con una sola visión que se llama Azoay. Vamos a dar de lo bueno todo, no poco, todo, porque yo creo que es el compromiso de priorizar con cada uno de ellos, pero trabajando en equipo y tenga la seguridad que mi prioridad es de la Azoay. ¿Consideraría concesionar las vías de competencia de la prefectura de la Azoay? Primero vamos a eliminar una tasa solidaria, luego hemos hecho un estudio y un diagnóstico vial donde vemos que la gran parte de vías están destruidas, no hay el mantenimiento correcto. Se ha hecho algo, se ha avanzado, no puedo ser muy radical en ese aspecto, pero sí lo voy a hacer frontal. Creo que hay que involucrar a la empresa privada y al involucrar a la empresa privada, una alianza público-privada, nos va a dar vías de primera calidad en su debido momento, luego de los estudios diagnóstico, cumpliendo la ingeniería civil y de tránsito, cumpliendo la normativa de mantenimiento, cumpliendo la normativa de señalética al cien por cien, capacidad de reacción ante cualquier accidentalidad de siniestros de tránsito, veremos oportunamente si amerita o no poner un peaje. Lo que no estaremos de acuerdo, lógicamente, es poner peajes como fue la pretensión en el sector del valle, que cada seis o siete kilómetros poner un peaje. Yo creo que aquí la gente tiene que tener un resultado y tener vías de calidad, involucrando a la empresa privada como una alianza público-privada en beneficio de la provincia de la SOAI. Amigos oyentes, damos paso a las inquietudes recogidas en las calles y dirigidas al ingeniero Fernando Aguirre, quien postula para la candidatura a la prefectura de la SOAI. Esto es lo que le dice a Fernando Aguirre, la gente de Cuenca. Si el candidato a la prefectura de la SOAI, Fernando Aguirre, gana las ediciones, ¿cuál consideraría usted que sería su prioridad en su administración? Que se mejore, porque superficialmente estamos totalmente mal. Me empuje un poquito más de lo que se ha venido haciendo. Hay que ver, por las propuestas que están los candidatos, según se ve, que va a realzar bastante los impuestos. Hay mucho gasto y no están economizando, no están gastando mucho en la burocracia y eso va a causar dificultades. Estimado candidato, usted tendrá dos minutos para responder las inquietudes de la gente. Vamos a priorizar la calidad de gasto, creo que ese es el sentir de la gente. Hemos vivido una prefectura donde se ha estado dilapidando, farriando los dineros. Aquí, a la provincia no se le puede sacar adelante trayendo cantantes, regalando un litrito de leche, minimizando la autoestima de nuestra gente. No, nuestra prioridad es mejorar la calidad de gasto, invertir los recursos en la gente, no en la egolatría de una prefectura. Vamos a generar una capacidad de gestión diferente y autogestión. No solo vamos a vivir de los recursos de una prefectura. Ahí va a depender del liderazgo, de mí, de la prefectura, conjuntamente con todos los alcaldes, para poder generar alianzas estratégicas a nivel provincial, nacional e internacional. ¿Qué voy a priorizar? Nosotros queremos implementar la casa del emprendedor en esta provincia de la SOAI. Vamos a apostarle a la gente. Si otros se gastaron tres millones en la cumbre del hambre, nosotros vamos a iniciar con este proyecto, que es el proyecto de la casa del emprendedor, la casa del emprendimiento, del micro emprendedor, apostándole cinco millones de dólares. Cinco mil créditos para cinco mil emprendedores o micro emprendedores orientados a apostarle a su talento, a su sueño, a su visión, a su emprendimiento. ¿Por qué hemos tomado esta decisión? Porque mucha gente va a los bancos y cooperativas a hacer créditos desde trescientos, quinientos, ochocientos mil dólares para fortalecer su negocio o su emprendimiento. Nosotros hemos hecho un diagnóstico a nivel de la provincia de la SOAI. Mujeres que tejen sombreros pajatoquilla, mujeres que tienen emprendimientos agrícolas, pequeñas granjas avícolas, granjas de animales menores, micro comedores, negocios de sastrería, quieren ponerse su peluquería, quieren ponerse su sastrería, su zapatería. Todos los sueños de cada uno de los jóvenes vamos a emprender. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Con créditos a largo plazo y a bajo interés. No le vamos a regalar, vamos a convertir y ser socios con la prefectura. Pero además, el equipo de la Casa del Emprendedor, ¿qué va a hacer? Capacitar, motivar, dirigir, ejecutar, supervisar y dar seguimiento. En sí, vamos a crear las herramientas necesarias para que esos proyectos sigan adelante y no fracasen como fracasaron las cuatro empresas de la prefectura de la SOAI. Vamos a postale al emprendimiento, a hombres, mujeres de todas las edades, los adultos mayores que tienen su conocimiento. Ellos también tienen ganas de seguir aportando en esta sociedad y es por eso que lo vamos a hacer este proyecto, la Casa del Emprendedor, que ya está funcionando en otras ciudades. En Guayaquil iniciamos con 60 mil microemprendimientos y de esta forma minimizamos la brecha del desempleo, apoyamos hacia una sociedad que tenga autoestima, una sociedad donde genere el principio básico de una sociedad que es la familia y a través de ellos vamos a comenzar con los microemprendimientos que serán parte fundamental de la reactivación económica en todos los cantones y vamos a generar también un efecto multiplicador trabajando de la mano de todos los alcaldes de esta provincia de la SOAI. Agradecemos al candidato al ingeniero Fernando Aguirre quien postula para la prefectura de la SOAI y que nos ha dado de su tiempo en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes amigos. Amigos oyentes continuamos en breve. Inicia publicidad en la W Quiero acción con muchos zombies más historias que gracias por ver el video.